Porque el tema es que si no se toman medidas de solución de fondo, el mantener en cuidados intensivos la empresa va a perjudicar a todos los peruanos. Canal 34 de Movistar. Y mientras tanto, tenemos un tremendo problema con la situación de Petro Perú. Salió un comunicado del directorio, un poco pechando al gobierno, aunque es un directorio puesto por el propio gobierno, pero en fin. Estamos en la línea con Pedro Gamio Aita, que es integrante del directorio de Petro Perú y es un hombre que tiene normalmente las ideas muy claras sobre estos temas. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. A tus órdenes. ¿Qué se hace con Petro Perú? O sea, ustedes mismos en el comunicado del directorio han descrito la situación, dicen que el origen está en un sobreendeudamiento, en una sobrepolicización y mal entendimiento del tema sindical y por el desarrollo de un proyecto como el de la refinería. Y concluyen tres cosas. O se declara en quiebra la empresa, que sería una catástrofe, o se le sigue metiendo billete como hasta ahora, o se le mete billete bajo ciertas condiciones. Pero que al final resultaría lo mismo, ¿vamos a meterle billete otra vez según su propuesta o según lo que propone el directorio? Es decir, ¿qué hacemos, Pedro? Es importante tener presente que el Petro Perú que había antes del año 1993-94, era un Petro Perú que tenía un patrimonio mucho mayor que el que se tuvo cuando se ordenó, por orden política, porque hubo ley del Congreso y decisión de un gobierno hacer la refinería de Talara. Es decir, cuando se decidió que se haga la nueva refinería, Petro Perú no tenía capacidad para asumir tremenda inversión. Ese es un primer punto porque sus activos más valiosos ya habían sido subastados o vendidos con motivo de la privatización de los años 93-94-95. Entonces, ese es un primer punto. Segundo, el hecho de hacer una inversión que está por encima de tu capacidad ha traído serios problemas. A eso se le suma el haber separado las unidades auxiliares del proyecto principal, la pandemia, y encima haber tenido personas que no tenían la calificación necesaria en la administración de la empresa. Todo eso, al final, ha resultado en una situación muy comprometedora. El directorio, en cumplimiento de normas de transparencia, ha elevado a la Junta General de Accionistas y al Supremo Gobierno la información precisa y puntual sobre la situación. Si se fuera por el camino de la quiebra, por ejemplo, que tú mencionas, el riesgo que existe es que hay un tema de reputación y un tema de vinculación entre el propietario de la empresa estatal y la empresa misma, más allá del hecho de que no haya habido garantías documentarias de la deuda asumida. Es decir, hay precedentes que pueden llevar a que el país sea demandado en el sentido de honrar la deuda de su empresa estatal. Y eso nos llevaría a un daño a la economía peruana, que es lo que debemos evitar. Por eso es que el camino más razonable es... Ya recibió Petro Perú apoyos en 2017, luego en el gobierno del expresidente Sagasti, pero estas ayudas no fueron condicionadas a una hoja de ruta técnica que conlleve las mejores prácticas internacionales para resolver una empresa que tiene estos problemas. Hay en el mundo precedentes y casos. Para eso se necesita un reestructurador internacional del más alto nivel con éxito acreditado que acompañe en un proceso que signifique la búsqueda de socios estratégicos y no hacer una barbaridad que sería tremenda inversión despreciarla porque eso implica consecuencias. Claro, pero la pregunta es esta. Está según punto, los dio cifras César Gutiérrez, no sé si tú nos puedes confirmar, él dijo que aproximadamente la deuda de Petro Perú podía llegar a los 8.500 millones de dólares, que a los bonistas norteamericanos les debemos 3.000 millones de dólares, que a los bancos europeos les debemos como 1.300 millones de dólares, a lo que hay que sumar deuda a proveedores, deudas al propio Estado peruano. Entonces la pregunta es, ¿y tu patrimonio cuánto es? 1.100, 1.200 millones de dólares. O sea, debes como 6 veces lo que vales. Pero lo que te estoy subrayando... ¿Podemos enfrentar esa situación sin sentarnos en la mesa con los representantes de los bonistas y los bancos europeos? O sea, ya no podemos decidir solo, Pedro. Eso se llama reestructuración. Así es, reestructuración financiera. Esa es la salida que se tiene que buscar y hay que reconocer el problema de origen. El problema de origen es que se dio una orden política de hacer una nueva refinería para una empresa totalmente reducida y disminuida, que no era la que fue en su origen, que no tenía la capacidad de pagar tremenda deuda. Claro, pero ¿cuánto más hay que meterle de parte del Estado peruano a Petro Perú? Ese es el tema, ese es el tema. O sea, el cálculo, ¿cuántos puertos de Chancay? O sea, imagínate que hubiéramos, si tú eres un especialista en el tema, lo que se hubiera podido hacer en términos de introducir el uso del gas natural, de extender el consumo de gas natural en el Perú para la industria, para el transporte, para todo, para el consumo domiciliario. Imagínate la cantidad de refinerías, de mineral que podríamos haber hecho en el Perú. Si iba a haber el puerto de Chancay, como va a haber construido, es una mega refinería. No sé cómo se llaman, porque no soy un especialista. Polimetálica esa que trabaja todo, ¿no? Sí, si a mí me hubieran dado la oportunidad de opinar sobre el tema, yo hubiera invertido esos recursos en infraestructura gasífera, que era lo que necesitaba hacer el país. Pero ya esto es un hecho consumado. Y hay que asumir con la mayor transparencia y responsabilidad una solución, una solución que sea la menos contingente, la menos onerosa. Y de eso se trata. Por eso el directorio, en cumplimiento de su responsabilidad, un directorio que tiene muy poco tiempo, ha informado claramente del estado de situación. Porque el tema es que si no se toman medidas de solución de fondo, el mantener en cuidados intensivos la empresa va a perjudicar a todos los peruanos. Y el otro tema muy importante es dejarla quebrar puede significar pagar más encima. Lo que sería una locura. Claro, porque se nos van a ir encima los acreedores internacionales y van a cobrar no solo lo que le debemos, sino el daño proyectado. Nos vamos a meter en un asunto muy feo. Es cierto, pero en todo caso, Pedro, hablando con gente mía, la idea era esta, que si el estado peruano mete un dólar, ya no lo puede meter como el estado que está subsidiando una empresa que está literalmente quebrada por malas decisiones, como lo de la refinería de Talara, sino como un acreedor. ¿No? Ya la idea.